Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, versículo 10 y versículos del 12 al 14. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque le digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué os parece? Suponéis que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja la 99 en el monte y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por la 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo. No quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Queridos hermanos, siempre la palabra de Dios es una fascinación. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? El más importante. Y Jesús pone a un niño. ¿Qué pone en el niño? La humildad, la inocencia, la dependencia, el abandono y la confianza en el papá o en la mamá. El niño simplemente se abandona. Confía plenamente en su papá, en su mamá. El niño es puro, el limpio, es inocente. Entonces el Señor nos está diciendo, el que no vuelva a ser limpio, puro, casto, inocente, sin mancha, el que no renuncia al pecado, a toda malicia, no podrá entrar en el reino de los cielos. De manera que es necesario despojarnos de todo lo feo y malo que hay en nuestra vida y buscar la pureza y la limpieza de corazón, la humildad y la sencillez de vida para poder entrar en el reino de los cielos. Pensando en lo que dice al final el Evangelio, que el Señor ha venido en búsqueda de quién, de esos que se le han extraviado, que no viven de tal manera. Si uno tiene cien ovejas, si se le pierde una, va en busca de la perdida. El Señor ha venido a buscarnos, a ti y a mí, que hoy tal vez somos la oveja que se le ha extraviado del camino y quiere que retornemos al camino, a la pureza, a la limpieza, a la humildad, a la sencillez de vida para poder gozar del banquete sin fin del reino de los cielos. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.